Fitch Dance Yo quiero salvarte como Naruto con hojas Estoy usando los poderes Super Saiyan como Gojan Sé que te gustan las flores, tengo un par de rosas rojas Y te las voy a dar el día que deje que te... Fumamos la... Quiero esos labios rush Me gustan los misiles pero no jodo con Bush Mami haciendo flush, callao' Que nadie se entere, callao' Ella está customizada como Mercedes-Benz Le pongo piquete por mami como un M.G. Explotamos la disco como tiene T Explotamos la disco como tiene T Explotamos la disco como tiene T Te vas a casar conmigo mami entérate Pa' ti tengo sugar como Marron 5 Tu estás del 1 al 5 en mi top 5 Hagamos lo exótico lo-fi Contigo estoy bien mami so fine Si tu quieres chocolate tengo el ticket dorado Y si quieres una cartera el Valentino Explotamos la camisa Christian Dior Y no soy cristiano, le doy la mano Mi enemigo buen samaritano Se murió pa' Estados Unidos y ahora en la cara del Norte Está haciendo que mover el culo tenga que ser deporte Ese estilo de Argentina estaba para que lo exporte Tendí, te atoja en la pieza y ese yo en el pasaporte Quiero esos labios rush Me gustan los misiles pero no jodo con Bush Mami haciendo flush, callao' Que nadie se entere, callao' Me busca de noche y de día no me llama Me tiene pensándola Ya supiste Mala pa'l amor Buena pa' la cama Obtiene lo que quiere Lo que le da la gana Pa' ti tengo sugar como Marron 5 Tu estás del 1 al 5 en mi top 5 Hagamos lo exótico lo-fi Contigo estoy bien mami so fine A ti tengo sugar como Marron 5 Tu estás del 1 al 5 en mi top 5 Hagamos lo exótico lo-fi Contigo estoy bien mami so fine Yo quiero salvarte como Naruto con Oka Tu estás del 1 al 5 en mi top 5 Hagamos lo exótico lo-fi Contigo estoy bien mami so fine Yo quiero salvarte como Naruto con Oka Estoy usando los poderes Super Saiyan como Gohan Sé que te gustan las flores tengo un par de rosas rojas Y te las voy a dar el día que deje que te shhhhhh Fumamo' la c-